donde vamos a hablar como personalizar de manera particular nuestro WordPress darle esos ajustes finos de personalización final a nuestra página web para poder lograr que tenga una identidad corporativa y demás conforme a nuestra marca y además de eso decir los comentarios finales acerca del diseño de esta página web bastante sencilla con WordPress y que es bastante rápida y ágil así que sin más que hablar vamos a comenzar con la lección final de este curso en YoExceled.com ¡Vamos a ver! Hola que tal queridos defense, bienvenidos a la última lección de este curso gratuito de WordPress básico donde vamos a ver esos ajustes finales, esas pequeñas cosas que vamos a terminar de hacer para poder potenciar lo que viene siendo el diseño de nuestro sitio web este diseño muy sencillito que estamos viendo en este curso básico pero que funciona bastante bien si tú estás arrancando y casi no sabes manejar lo que viene siendo el diseño con WordPress y no te quieres meter en muchos rollos, ni batallar, ni sufrir dolores de cabeza, pérdidas, caídas de páginas y demás siguiendo justamente las lecciones de este curso vas a poder obtener un resultado bastante similar a este que es muy seguro, muy sencillo con los elementos originales que nos da WordPress base para poder trabajar y que funcionan bastante bien eso sí, no es lo más bonito del mundo ni lo más personalizado pero es cierto que funciona dependiendo de lo que tú necesites algo sencillo, pudiera funcionar bastante bien y justamente hoy vamos a ver esos pequeños ajustes finales y detalles finales para que esta página justamente tenga una visualización un poquito más ordenada, más bonita y sobre todo más personalizada en función de las necesidades de personalización que ustedes tengan ¿de acuerdo? entonces, para eso ¿qué vamos a hacer? vamos a explorar nuestra pestaña personalización que podemos llegar a ella a través de varias formas si nos vamos aquí a la parte de apariencia vamos a ver que va a estar por aquí una opción que se llama personalizar o incluso si estamos dentro de nuestro sitio web como tal acá vamos a poder ver que aquí también en la parte superior izquierda hay una pestaña de personalizar pero antes de eso les recuerdo que pueden entrar en jexdv.com y revisar todavía los cupones que tenemos disponibles para los primeros 25 suscriptores, planes desde 5 dólares donde vas a poder aprender a crear diseños increíbles con nuestros tutoriales y cursos sobre precisamente WordPress y por supuesto el amado y odiado Divi que es el tema más usado en la actualidad para diseñar sitios web con WordPress puedes crear cosas muy 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 fabulosas de verdad muy chulas de hecho en el curso del tema Divi Básico les enseñamos a crear una página totalmente personalizada en base a una plantilla muy muy buena y con un diseño efectivo y bastante bueno así que bueno, pueden aprovechar precisamente todavía esa atracción de esos primeros 25 suscriptores y ver todos los contenidos que tenemos en jexdv.com para que aprendas a diseñar sitios web geniales o mejores tus habilidades de diseño para ti o para tus clientes recuerda que solo quedan 10 cupones disponibles y bueno, se acaban, se acaban así que entra acá y échale un vistazo ahora sí, vamos a comenzar con nuestra última lección la décima lección de este curso donde vamos a personalizar de una manera un poco más detallada este sitio web vamos a abrir nuestra pestaña de personalización vamos a irnos para acá y vamos a tener de cualquier manera abierta esta parte porque es necesario que bueno, me gustaría a mí ir viendo los cambios a pesar de que aquí podemos ver los cambios de cualquier manera me gustaría luego ver los cambios totalmente planteados de esta manera lo primero que vamos a hacer es corregir la página de inicio porque la página de inicio como ven bien acá tenemos básicamente los posts desplegados y de paso los posts de manera completa esto no es lo que queremos desplegar en la página de inicio ¿de acuerdo? ¿qué quisiéramos desplegar? una página donde nosotros tengamos la información general de nuestro sitio web entonces, ¿para eso qué tenemos que hacer? tenemos que irnos acá y nos vamos a ir a la penúltima pestaña es decir, vamos a comenzar casi por el final y vamos a decirle que en los ajustes de la página de inicio seleccionamos y aquí obviamente tenemos seleccionadas las últimas entradas pero en vez de eso yo quiero que sea una página estática y al ser una página estática yo puedo decirle, ¿sabes qué? yo quiero que tú, que eres página de inicio seas la página que me muestres cuando estás comenzando o bueno, cuando estoy comenzando a navegar en este sitio web le doy a publicar y con eso guardo los cambios y aquí en página de entradas puedo decirle que sea la página del blog sin ningún tipo de problema le doy a guardar cambios nos vamos ahora actualizamos nuestro sitio web y como ven ahora nuestra página de inicio cambió que esta fue precisamente la página que creamos en la lección donde estamos creando páginas y luego cuando nos vamos acá a blog nos va a mostrar precisamente las entradas de nuestro blog que era otra de las cuestiones que estábamos buscando ¿vale? bien, perfecto entonces una vez asignado esto ahora sí vamos a irnos nuevamente al inicio vamos a irnos a identidad de sitio aquí en identidad de sitio ¿qué podemos hacer? podemos editar el logo podemos editar nuestra bueno, como nuestro site name o algo así y podemos agregar algunos elementos como el favicon y demás vamos a hacer eso lo primero que vamos a hacer es editar el logo vamos a ver no tenemos aquí archivo vamos a subir un archivo voy a buscar un logo de ejemplo que tenemos por acá en una de estas carpetas me voy a ir a imagen y acá en imagen tenemos por ejemplo este que es un logo de ejemplo lo arrastramos lo soltamos muy sencillito le damos clic acá y bien aquí lo que hacemos es estirar el logo de esta manera ¿verdad? ver que no los tome todo y le damos recortar imagen vale, cuando hacemos eso ya se nos crea este logo justamente aquí luego esta página se llama cursos de WordPress y aquí le podemos colocar su página por ejemplo en este por ejemplo cursos para aprender a diseñar sitios web algo así ¿de acuerdo? ahí está eso puede ser perfecto muy bien y podemos incluso seleccionar un favicon o un icono de este sitio pero momentáneamente vamos a dejarlo así ¿de acuerdo? bien, perfecto ahora en colores muy importante color de fondo recuerden que en lecciones anteriores veíamos o les decía yo que no me gustaba tantísimo este color de fondo que es como un color perla o ámbar bueno, más bien perla perdón bueno, que viene por defecto con este tema pero para mí no tiene ningún tipo de sentido con lo cual ese color de fondo lo voy a cambiar simplemente a blanco y fíjense ya es un descanso visual potente la verdad no sé por qué la gente de WordPress lo colocó sé que tienen gente muy buena pero quizás fuman un poquito es probable no lo sé pero a veces no son tan buenos en algunas cosas bien color de fondo de la cabecera y pie de página aquí sí pudiéramos hacer como una pequeña alternancia es decir aquí en la cabecera propiamente y en el pie de página que es esto pudiéramos ponerlo un poquito gris quizás vamos a ver si le ponemos un F7 como este fíjense como el pie de página se ve bastante diferente y la cabecera pues también tiende a verse un poquito diferente el problema es que la cabecera nosotros colocamos un logo que tiene bueno que es un JPG deberíamos colocar un PNG para que funcione déjenme ver si puedo conseguir por acá un PNG vamos a ver creo que no tenemos un PNG de ejemplo creo que tenemos este pudiera ser este vamos a ver y vamos a abrir esto así recordar imagen esto perfecto el logo no tiene demasiado que ver con nuestra página web pero para efectos del ejemplo funciona es decir podemos dejar nuestra cabecera de color gris y con el logo PNG de manera correcta entonces bueno si ustedes quieren que esté correcto tienen que subir un logo que esté en PNG vale bien ahora aquí tenemos también identidad de sitio bueno nada aquí perdón en colores podemos que el color principal esté por defecto o que seleccionemos un color personalizado el color principal es precisamente el color de todos estos enlaces como ven esto es rojo 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 todo esto es rojo los enlaces son rojos todo esto acá en rojo y justamente acá es donde podemos cambiar ese color como ven yo paso más o menos o cambio lo que viene siendo el color en esta barra selectora y pues precisamente se me cambia el color de los enlaces que vendría siendo el color principal del sitio web pero también va a ser para los botones y demás con lo cual a mi me gustaría colocar un azul algo como esto o bueno inclusive podemos colocar un naranja tal cual como este si pudiéramos colocar ese naranja vamos a ver vamos a darle aquí a random picker y vamos a ver si nos detecta ese naranja ahí está perfecto bien pero aquí no puedo colocar el html cosa mala voy a tener que colocarlo muy a ojo de repente así más o menos aunque es casi igual que el rojo que teníamos no vamos a colocar un azul y ya nos apañamos con eso sin ningún tipo de problema justo este azul perfecto muy bien publicamos guardamos cambios vamos a ir viendo como va quedando nuestra página le damos para acá fíjense como va cambiando poco a poco va cambiando o sea ya va cogiendo otra forma otra figura otra visualización justamente lo que me gusta y vamos a ver que más tenemos en opciones de tema podemos quitar el icono de búsqueda que tenemos acá ahí está lo quitamos y ya se va pero recomendablemente lo debemos dejar sobre todo si tenemos una página que tiene muchos contenidos ¿vale? luego mostrar biografía del autor aquí nos dice que si la mostremos imagino yo que es en una entrada imagino yo que es una entrada la verdad es que no sé exactamente si va a haber biografía del autor aparentemente no se muestra si la quitamos ¿qué pasaría? según yo no pasa nada si aparentemente es que no aparece porque no tenemos una biografía definida ese es el asunto y luego en las páginas de archivos las entradas se muestran esto si es muy importante si nos vamos por ejemplo a una aquí al blog ustedes van a ver que este blog muestra el contenido completo de la entrada y yo solo quiero mostrar un resumen no quiero mostrar el contenido completo al igual si por ejemplo escojo una de las categorías travel me va a mostrar los contenidos de esa categoría que se llama travel pero también me va a mostrar los contenidos completos justamente acá en las páginas de archivos las entradas se muestran vamos a ponerle resumen ¿vale? vamos a darle publicar actualizamos esto y fíjense ahora no me aparece el contenido completo sino simplemente un resumen ¿vale? si nos vamos nuevamente al blog aquí en el blog no me aparece el contenido completo sino solo un resumen que viene siendo el extracto que nosotros definimos en la entrada recuerden que el extracto lo podemos definir en la parte derecha de las entradas ¿vale? perfecto ahora vámonos a plantilla de portada ¿qué nos dice? que puede ser una imagen de fondo fija esto es la plantilla de portada ¿qué era la plantilla de portada? no sé si lo recuerdan si nos vamos por ejemplo a esta página podíamos definir que este post fuera una plantilla de portada vamos a editar la entrada y vamos a ver la diferencia eso lo vimos en la lección donde estuvimos hablando sobre temas del post ¿de acuerdo? bien vamos a ver atributos de la entrada plantilla por defecto esta plantilla de portada la vamos a actualizar visualizamos la entrada y fíjense así es como se ve ¿vale? toma por defecto el color madre que seleccionamos ahorita y bueno tenemos esta imagen de fondo el título y demás ¿vale? entonces justamente aquí podemos seleccionar eso el color de fondo de superposición vamos a decirle que sea un color negro o quizás gris vamos a ver vamos a decirle que sea por defecto bueno si sería negro como este tipo pero no tan fuerte ¿vale? más o menos quizás un poquito de gris y luego el color del texto me parece que esté de acuerdo y en la opacidad justamente acá vamos a ponerle quizás un 80 más o menos por ahí vamos a darle publicar ahora nos venimos por acá actualizamos y fíjense ahora se ve un poquito este diseño a mí me gusta mucho la verdad me gusta bastante porque incluso acá podemos ponerlo un poquito más negro y totalmente negro acá le vamos a publicar y fíjense cómo se visualiza un poco más oscuro lo cual hace que se vea pues el diseño bastante potente me parece muy chulo a mí para efectos este se ve muy negro podemos quitarle un poquito la opacidad le damos publicar y fíjense ahí está esto se ve muy bien me gusta mucho como se ve es un diseño potente un diseño muy bueno por ejemplo si nos vamos a otra entrada vamos a hacer que otra entrada sea también de este tipo por ejemplo pudiera ser pudiera ser esta o pudiera ser esta vamos a ver vamos a seleccionar esta seleccionamos esta entrada le damos a editar y vamos a decirle en los atributos de la entrada que sea una plantilla de portada actualizamos y nos vamos a ver la entrada fíjense esto a mí se me hace muy profesional y me gusta bastante cómo se visualiza ¿de acuerdo? y justamente acá en el menú de plantilla de portada donde podemos editar esa opción ¿vale? vamos a dejarlo así por un momento ahora imagen de fondo esto básicamente es para poner un fondo imagen general en la página cosa que me parece tonta no sé por qué o sea digo así por ejemplo no sé en qué caso pudiera aplicar la verdad es que no no sé no digo la verdad es que yo jamás lo he usado con lo cual para mí no tiene ningún tipo de sentido pero pudiera ser en algunos casos que se pueda usar en menú pues bueno aquí podemos seleccionar las ubicaciones del menú y lo que vimos en la lección anterior así que pues aquí me voy a saltar un poco esto en widgets ya también lo vimos desde aquí podemos editar directamente los widgets por ejemplo estos que están acá en la parte de abajo si yo digo en vez de editarlo en la parte de allá voy a decirle que en el pie de página 2 por ejemplo quiero quitar esto de archivos lo voy a dar eliminar y ya con eso quedaría perfecto y por ejemplo aquí si me voy a la página 1 y me voy a entrar recientes puedo decirle que en vez de 5 me muestre 6 por ejemplo puedo decirle que me muestre la fecha de las entradas y aquí voy directamente viendo los cambios ¿de acuerdo? ese es el tema positivo aquí en texto podemos editar directamente el texto entra ya a uxtv.com por ejemplo y allí vemos cómo se visualiza incluso aquí podemos colocar de aquí un enlace etcétera ¿no? este tipo de cosas ¿vale? a ver enlace aquí esto perfecto y allí ya se nos crea un enlace y todo esto y fíjense allí cómo cambia la visualización entonces aquí directamente podemos hacer los cambios y visualizar esos cambios justamente acá ajuste de la página de inicio ya lo vimos y pues básicamente con eso tenemos lo que viene siendo un ajuste de diseño bastante bastante potente y muy bueno ¿de acuerdo? muy positivo esto se muestra así porque no está bien seteado esto ya tendríamos que setear correctamente el plugin pero no es el objetivo de este de este tutorial o de este curso entonces vamos a dejarlo por el momento así pero justamente esto era lo que yo les quería mostrar página de inicio cómo se ve todo esto muy bien perfecto entonces esta página pudiéramos setearla como quizás como portada no lo sé plantilla de portada vamos a ver actualizamos vemos la página bien se ve así porque no tenemos una imagen de fondo destacada asignada pero vamos a irnos a editar la página y simplemente vamos a añadir una imagen destacada por ejemplo pudiera ser quizás esta me parece adecuado vamos a actualizar perfecto y nos vamos a ver la página fíjense esto me gusta se ve bien se ve chido potente obviamente aquí por ejemplo tendría que ser el logo de que un logo claro por ejemplo pero bueno eso ya es cuestión simplemente de ir visualizando de ir revisando y pues ese es un poco el objetivo fíjense cómo se ven las entradas bueno todo se ve de una manera mucho más ordenada mucho más bonita más potente justamente esto es lo que estamos buscando y de esta manera es como podemos amigos y amigas diseñar un sitio web precisamente con wordpress de manera súper sencilla un sitio web que está súper ligero que funciona bastante bien para efectos de cualquier tipo de contenido que queramos crear acá así que con esto finalizamos este curso espero que les haya gustado espero que les haya servido precisamente para crear sus sitios web pueden dejarme sus comentarios justo acá en la parte de abajo del video acerca de este curso si les ha gustado si les ha servido si han creado un proyecto en base a bueno en base a haber visto este curso me gustaría que me dejaran el enlace por acá abajo para visualizar el proyecto darles mis comentarios darle feedback y pues eso que muestren precisamente los proyectos que han venido haciendo a partir de hacer estos cursos gratuitos este contenido pues freemium que nosotros creamos aquí con mucho amor para todos ustedes y pues que esperamos que les funcione precisamente para que puedan usar en sus proyectos y puedan desarrollar muy muy bien esos sitios web de una manera muy sencilla sin saber absolutamente nada de código y además bastante bastante económica yo con eso me despido no sin antes mencionarles que no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones del nuevo contenido que vamos a estar publicando acá en UXTV y además de eso que pueden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales en arroba UXTV finalmente no olviden entrar en UXTV.com y revisar los contenidos premium que tenemos para que puedan potenciar y mejorar esas habilidades de diseño que tanto les van a servir si quieren dedicarse de manera profesional a este mundo del diseño web mi nombre es Jefferson Malonodo espero que hayan disfrutado mucho este curso les envío un abrazo y nos vemos en un próximo curso chau chau